¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estuvieron bastantes compañeros, un saludito para Cubito de Toluca, que nos va a visitar allá en Huizquilucan, y pues con Tita de Alegría, Virus y su servidor, pues allá anduvimos también, mi buen amigo, el Crash, que está también de allá de Cláhuac, también nos va a visitar allá en Huizquilucan, y pues ya lo saben que nosotros estamos también ahí en la Alameda Central, con los payasos más conocidos del YouTube, ahí estamos con Picolín, con Chicolín, con todos ellos, allá en la Alameda Central, y ya sabes, esto es nada más y nada menos que La Fregadera Radio TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí estamos escuchando la voz del señor José Lotrejo, el Vega, búscalo en sus redes sociales y también escúchalo los sábados, ahora sí que en su programa de José Lotrejo Hoy Toca, así que ya lo sabes, y pues andamos bien contentos aquí en la Ciudad de México, bueno, ya estoy acá en el Estado, estamos en Naucalpa, en el Estado de México, Pero muchísimas gracias a toda la gente Estuvimos también en los 15 años De Yasmín Ahora sí que una chavita súper 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 Padrísimo Pues ahora sí que tenemos el gusto Pues ahora sí de ya conocerla desde hace mucho tiempo Además tiene excelencia Académica Puro 10 la chamanca Ahora sí que Qué bueno que tiene 10 porque si no Uy yo por eso ya Dejé de ir en el estudio No pero imagínate Estuviera menos No más imagínate no tuviera 10 Uy sería payasa O sería luchador Bueno de payasa pues ganas más o menos 50 mil a la semana Más o menos Entonces en mi mente En mi bolsillo no gano nada Pero ahí estamos Muchísimas gracias para toda la gente que ya se está conectando Lupita Peo Saluditos para toda la gente Silvia González, Silvia Aguilar También saluditos Brinco Liberty, ahí estamos Ahí pues ahora sí que Con todo y contra todos Saluditos para todos Compartan el video para que seamos muchos más Fregones y fregonas Chirindongos y chirindongas Aquí en esto que es La Fregadera Radio TV Recuerden www.lafregaderaradiotv.com.mx En el facebook, instagram, youtube, también en el twitter Y en el este En todas las redes sociales La Fregadera Radio TV Chécate los videos que tenemos ahí en youtube Porque ya vamos a comenzar con nuevo material Con nuevo canal Y con bastantes sorpresas aquí En La Fregadera Radio TV Bienvenidos a la canal Y pues saluditos para toda la gente Que nos anda pues visualizando Aquí a través de este en vivo Flor Gutiérrez Saluditos ¿Cómo andas? Aquí andamos con todo y contra todo Brinco Liberty Gracias También por acá de este lado Dice Saluditos Peo Muchísimas gracias Compartan el video Para que seamos muchos más fregones Y pues es lunes Inicio de semana Súper, súper padrísimo Porque pues ahora sí que Ya estamos Ahora sí que Con varias sorpresas Hoy nos visita Puro músculo Sensualidad Va a haber llaves Va a haber Bueno, no, sí, sí Va a haber llaves No, no, no No, galletazos No, porque la última vez Fueron tres costillas Tres costillas Que me Que me comí No, es cierto Pero sí Tenemos aquí nada más y nada menos Que varios luchadores Que vienen aquí con nosotros Y que nos van a platicar De todo lo que Traen Traen varias sorpresas Vienen con este A varias presentaciones De hecho Hay este Cositas que nos van a decir Al ratito también van a estar Con Antar Moreno Para que les diga Que les dispara el destino Antar Moreno Despertando el miedo Ángel Bende Saluditos Carnal ¿Cómo estás? Ah, y Yadi Caso ¿Qué huele? ¿Qué huele? Y Dali ¿Y Yadi? ¿O cómo es? Es Caso Hola, hola ¿Cómo estás, princesa? Aquí andamos con todo Ah, y Dali Y Dali Y Dali Y Dali Y Dali Ah, bueno Ahí estamos Saluditos Silvia González Ahí que nos andan viendo Alberto Pérez Ahí compartan el video Para que seamos Muchos más Este, fregones Pero Muñoz también Ahí está También de este lado Gracias a toda la gente Que nos está comentando Y acá andamos con todo Y pues vamos a ir De poco a poco Porque dicen que poco a poco Le va entrando el agua al coco Espero que no me vayan a dar de De cachetadas guajoloteras Porque yo nada más con un coscorrón Tengo Nada más con eso, ¿eh? Así que Ahí estamos saludando a toda la gente Dice Ya Yarice Gómez Dice Saluditos Acá andamos con todo Mientras son acanados Aquí en la fregadera Radio TV Ahí estamos Ahí Ahora sí que gracias al señor José Lótrejo Que nos está mandando Todos los hechos Y todo Ahora sí que los comerciales Y pues vamos a ir poco a poco Vamos a ir presentando De a uno por uno Para que vayan acá con nosotros Y después que vayan aquí Pues primero ¿Quién más? ¿Eh? Primero las damas ¿Primero las damas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para que vean acá! Pues a este ¡Payron! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vámonos! 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 Aquí andamos ¡Vámonos! Oye! Qué brings ¡Vámonos! 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 Ya saben cómo si le importa la marca Danoninho Chiquitín Y ni modo Yo digo ¿Por qué no me dieron leche De la conazupo Para estar así? ¡Vámonos! Ahí está ¡Vámonos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, dude? Aquí mira, muy bien, saludando a todos los Toda la banda de la pegadera Entonces, aceptando la gran invitación Que nos hiciste, pues bueno A ver qué nos preguntas Bien, nos ordenamos Ahora sí que el luchador Ahora sí que, ¿cuánto tiempo de luchador? Llevo casi 12 años luchando Empecé muy, muy chico Empecé a los 14 años a luchar Y pues bueno, lo que sigue de carrera todavía Órale, no, pues ahora sí que sí Muy chico En esto de la lucha libre Muchas de las veces es este Mucho entrenamiento Y hay ocasiones en que se dice fácil 12 años Pero de verdad es mucho, mucha, mucha O con ustedes es la onda recorrida, ¿no? Exactamente, sí Muchas lesiones Muchas vivencias Pues tanto buenas como malas Muchas derrotas, muchas victorias Entonces sí, es algo de tiempo Algo de tiempo Ahora sí que, ¿originario de dónde, Payron? Originario de la Ciudad de México Originalmente Chilaquil Y aquí, órale Vientos de vacanados, carnal Yo también soy mexicano Hecho en México, no sé por cuántos Pero de verdad sí soy mexicano Es que sí, mi jefa era bien comunicativa Saludos para mi jefa Entonces de aquí de la Ciudad de México Exactamente somos los mueres No sé por cuántos, pero No, está bien También dice, no, no, no sube No, la otra vez le pregunté a mi jefa Digo, oye jefa Digo, ¿quién es mi papá? Digo, pues para saber, ¿no? Dice, ay hijo Es que tú eres de probeta Digo, ¿a poco del laboratorio? Le dice, no Probé tantos chiles que ya no sé ¿De cuántos salieron? Sí, claro A mi mamá le gritaba de castora Ah, chile Porque hizo la casa de puros palos Ahí está No, pues sí está No, es que sí Se pasan las mamás Sí, claro, claro Bueno, un chistorete para acá Un chistorete No, de verdad Las mamás que si no hubieran sido Por esos momentos De calentura y de lujuria No nos hubiéramos nacido nosotros Sí, a mi mamá le decían Tíralo, te hago otro Pero pues me dejó Y mira, estamos dando lata Ahora sí Hermanos tienes en la lucha Hermanos tienes En la vida Hermana tengo una Y hermano en la lucha libre ¿Puedes otro? Ah, o sea que Pero esto ya era de familia No, para nada De hecho empezamos Mi hermano y yo Ahora sí que es muy temprano De edad Empecé a ir a entrenar Y pues obviamente A él le gustó también La lucha libre Se animó y dijo Vamos con todo A ver qué sale Y o sea Llevamos el mismo tiempo Casi luchando Él por unos meses Menos Él por unos meses menos Pero qué chido, ¿no? Que haya sido Ahora sí que Esta situación Ese gusanito Con la lucha libre Que yo me acuerdo Que todo niño Toda niña Todo Siempre Ha visto a los luchadores De otra manera, ¿no? Y claro Sí, así Bailando Con el vals Estamos hablando Hace ratito Y echando a los papayos Con los luchadores De los juguetes Que eran siempre El mismo modelo Exactamente Antes ponía Pues era la pose De toma del referee Este es un dato Para que lo conozcan Era la pose De toma del referee Antes era así Pero pues yo ya no sabía Los muñecos Nada más andaban así Te digo que mi hermana Los ponía en tirita Y haciendo caravanas Para el vals O sea Ya no sabía Si ponernos a luchar O a bailar Pero sí Esa era la pose De toma del referee Por eso Están así los luchadores Por eso hicieron Ese molde Ah, órale Yo pensé que era El único molde Que habían hecho Y yo dije No, pues ahí así Como que esperando La foto, ¿no? Ah, todos nos verías así Entonces No nos moveremos, ¿no? Pero Sí, esa es la pose De toma del referee O la pose de combate Que tenía el santo Que no vemos Por eso De hecho hay una foto Donde está justamente así Y de ahí sacaron Ese molde Para los luchadores De juguetes Ah, sí Y con su sonrisa Tano Ya después Ese molde Ya fue para muchos Por muchos Por muchos Luchadores Después vino Pimpinela A romperlo A romperlo Completamente, ¿no? Oye Hablando de todo eso ¿Verdad? Así que Ya La lucha libre Ha evolucionado Este Muchas de las ocasiones Este Iban sobre una línea Ahorita ya Estamos viendo Muchas ramas Muchas ramas De la lucha libre No nada más Ahora ya es el técnico Y el rudo Sino ya ahorita También incursiona A la mujer Incursiona Los otros Este ¿Cómo se llaman? Exóticos Exóticos Como por ejemplo Mi compañero De azaleo Que le rellenen La gasolina El pie de tanque lleno Exactamente Que le calculen El aceite Cada ratito Entonces Pues ya Ya lo conocerán Ahorita Oye Oye Que padre Aparte de todo Hablábamos Me acuerdas Que mucha gente Habla de la lucha libre Lo que es el cuadrilátero ¿No? Pero ya ahorita Ya hay más luchas Aparte de lo De la clásica Por decirlo así ¿No? Claro que sí Y está la lucha strong Que es una lucha Un poquito más resia También la lucha extrema Que es donde sacan lámparas Sacan las sillas Y digo Todo estilo de lucha Es muy diferente Y muy complicado Aprenderlo Entonces Tanto como la lucha De aquí De la ciudad De la ciudad De México De aquí De México En general O por ejemplo De Japón De Puerto Rico En varios lugares Se desarrolló la lucha libre Y es un estilo Muy diferente Entonces Quien ha viajado A luchadores También conocen Conocidos como Ricky Marvin Y así Han experimentado Todo ese tipo de lucha Y han aprendido Y siguen Y siguen Y siguen aprendiendo Porque este deporte No se deja de aprender Aparte de Ahorita que estabas hablando De transportar Las fronteras Mucha gente ha dicho La lucha libre mexicana Es 100% Muy ¿Cómo se llama? Constitutiva A nivel mundial Que si los luchadores Son exportados A otros países ¿No? Claro que sí Y más que la lucha libre mexicana Es vista en todos lados Y la verdad Todos los luchadores Son muy admirados Es muy padre Ver como en otros países Tienen una máscara De la parca Tienen una máscara De místico Tienen una máscara De Drago O sea Hay mucha gente De Genesis Es muy padre ver Cómo arrebasa fronteras Tanto de Scandal De un portillo precioso De un portillo precioso Yo contigo Yo contigo Es Japón En donde la lucha En donde la lucha El amor es una cultura Muy diferente ¿Sale? Ahí ellos Ahora sí Tienen la lucha libre Es como el teatro Para nosotros ¿Sale? Es un deporte Muy 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 caro Allá Allá se pagó muchísimo Para ir a la lucha libre Entonces Tienen como que muy Es hipatizado todo esto De que Vienen a ver un espectáculo ¿Sale? Que vienen a disfrutar Todo lo que hace Un lucha libre Entonces por eso Solamente O aplauden ¿Sale? O llegas a escuchar Uno que otro grito Ya se me cortó Ah, ah, ah De, de, de Mucho, de, de Y ahí estamos Con un poquito Ah, ahí estamos Otra vez Sí, te digo Este, es eso Entonces lo ven como Un teatro Lo ven como Algo este Un espectáculo Que se tiene que admirar ¿Sale? Aquí en la ciudad de México Es como una terapia también Porque es el de Ese estrés Aquí en todo México La lucha libre van Y van a gritarle Hasta lo que se va a morir El luchador ¿Por qué? Es para Es para gritar La avanza Te perdiste Deja de hacer algo Gracias 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 señora Gracias señora Ya cállese señora Bueno, pero en realidad Es eso Y lo ven como Para más consejos Si quieres más recetas Ven con tu aire Cocino rico Mientras en los viernes Eso Mientras en la canada Pues ahí estamos Estamos hablando De todo lo que es la lucha Y andábamos viendo Algo que ya ahorita Incursiona con nosotros Aparte pues Eres técnico Rudo Híjole Yo soy de los dos bandos Yo soy luchador Se levanta Se levanta Lo que hemos dicho Para ir a los tres Ahorita hacemos otro Hacemos otro Tenemos otro invitado Que también No, de verdad Está pero Si ponchado Dije Van a traer luchadores Mamados Pero no Este si es una verdadera Honta Honta dice ¿Dónde está? ¿No? Ahora sí que tú Preséntalo Claro Con ustedes Nasaer No manches De verdad Si me pongo en medio Mira No manches Las dos torres gemelas Y uno Nasaer ¿Cómo estás? Muy contento De venir aquí a tu programa Bien Nos huracanados Pues ahora sí que Como con Pyron Este ¿Cuánto tiempo De lucha tienes? Hijo Tengo tres años Entrenando Pero como profesional Apenas uno Uno Ahora sí que Estás en el inicio De la carrera Apenas Sí Apenas Y eso también Es lo místico De un luchador Aparte de todo Ahora sí que La postura Todo eso La máscara El equipo Es mucho Muy diferente Con cada personaje Con cada luchador Claro Cada quien le pone Especiencia A su personaje Lo que más te agrada Lo que más te gusta Dependiendo también El bando En el que te gustaría Funcionar Es conforme Te vas preparando Todo No es Meterle Toda tu imaginación A tu personaje No Aparte de todo Este Tener esa Incómica La máscara No Aparte de todo Antes nada más Era Un antifaz Y eso En los inicios De la lucha libre Y uno de los Representó Luego luego Pues fue el señor El santo ¿No? Claro A mí no me tocaron Los inicios Pero Yo por la historia Ahorita Yo ahorita Me puse Sí Ya sé Que estoy rojo No No Fíjate que Aparte Yo ya pinto canas Aparte del cabello Que me sale Así Natural Pero no Aparte de todo Ahora sí que Máscaras Enigmáticas Máscaras Que hicieron Leyenda ¿No? ¿No? Claro Como tú lo dices Las máscaras Más reconocidas No solo En México Sino a nivel mundial Es la del santo Y la de Blue Demon Creo que son las Más icónicas De toda la lucha libre Que ahora sí que Sin ser Ahora sí que Las cosas Luego muchos luchadores Hubo muchos luchadores Que en realidad Se presentaban Tal como eran ¿No? Claro que sí Y por ejemplo Yo en un tiempo Puse máscara Y este Pues yo creo que Me sentí más cómodo Enseñándose Ahora sí que Mi rostro Siento Impacto más Al público La verdad Ay Cosa Cacito Digo Yo no tengo la culpa De ser hermoso Entonces Sí De hecho Se maquilla como payaso ¿Sí? Cuando lucha O sea Cuando lucha Sabe con todo Y el maquillaje ¿Qué? Sí Sí Y se fue Dice Pues ¿Para qué Más que la verdad ¿No? Sí ¿Para qué más que la verdad? Y Un dato curioso La primera máscara fue Una máscara hecha de cuero De cuero De cerdo Y este De bajas ¿De bajas? Sí Era un cerdo delgado Era un cerdo delgado Con el fruto Sí, ¿verdad? No Sí Era una máscara hecha De cuero de cerdo Y este Y el santo Fue el primer emblema Con máscara Dentro de la lucha Fíjate De las cosas Que nos Que nos vamos Enterando ¿Rudo o técnico, carnal? Al igual que mi compadre Pairo Manejo los dos estilos Sí, se ve Para ¿Cómo se dice este? Cada movimiento en el ring Sí debe de ser Muy, muy entrenado ¿No? Para que no Te llegues a lastimar ¿No? Claro Como te decía hace rato Pairo Son muchos años De entrenamiento Y no solo Y no solo ya cuando llegas A ser un profesional Que ese día Lo sabes todo Ya con el día Tienes que mantenerte Entrenando Aprendes una llave nueva Algún movimiento nuevo Y es siempre bueno Que todo el mundo Que quiera acercarse A la lucha libre Se acerque realmente Con profesores Profesionales Porque hay mucha escuela Patito En la cual les pueden Poner en riesgo Su entidad física Y lastimarse Porque esto no es un juego La gente todavía Tiene el mismo De que la lucha es falsa Y realmente Pues no hemos visto Cuanto accidente No hay arriba de un ring A mí ya me pasó Es que falso Y tres costillas Nada más Nada más por no hacer bien Un suple Ah nada más por eso Nada más por eso Mira Dije Pácil Pácil No Yo dije Esto es así sencillo Cuando sentito Tronaron todas mis costillitas A ver Sí Imagínate Y eso es nada más Un suple Imagínate cuando son caídas Desde la tercera Desde la tercera O cuando son lances Hacia afuera del ring La altura Que algunos llegan a tomar Es hasta de cuatro metros En un lance Entonces imagínate Una jaula Y había muchos accidentes Charlie Manson Se cayó De una altura Como de diez metros Y se fracturó Y fue morir Estuvo como dos años Sin poder luchar Sí Algo que decías ahorita Hablábamos De la evolución De la lucha libre Y de las características Que tienen Lo que ahorita dijiste La jaula Una lucha Muy extrema ¿No? Lo que pasa es que aquí En México Se puede tomar la jaula Tanto para lucha extrema Como para una lucha De apuestas Algunas empresas No han denominado Como infierno del ring Donde meten A cierta cantidad De luchadores Y el último El salió de la jaula Es el que pierde Ya sea su máscara Su cabellera O algún campeonato No precisamente Es una lucha Una lucha extrema En una jaula Pero sí Era impresionante ¿No? Así que Creo que de las evoluciones Fue una de las primeritas Que llegó Y que tú dices Si era Primero Cómo iba bajando La jaula Acomodando Y los luchadores Iba entrando Poco a poco Y sí se siente Esa adrenalina Fuerte ¿No? Claro ¿No? La adrenalina está presente Y tú como aficionado Realmente Te emocionas Todo eso ¿No? Y como luchador Pues igual Yo creo que Te emocionas más Que un aficionado Cuando te toca Yo no he tenido la fortuna Me ha tocado Estar en funciones Donde ha habido Y es una emoción Como luchador Impresionante Y lo que quieres Es estar adentro ¿No? Es que sí No Debes a otros compañeros Y Les han de pasar A ustedes Como los futbolistas ¿No? Que a lo mejor Estás viendo el fútbol Y de repente Hasta haces el cabeceo O dices O quieres hacer La llave tú ¿No? Claro que sí Y más cuando está Alguien Algún compañero Que conoces Alguien Que le estimas mucho Pues te quieres meter Pero Pues también No caemos En lo antiprofesional Obviamente Si hay alguna rencilla O algo así Pues obviamente Llegar a apoyar Al compañero Pero ahí se nos da El rudo Que todos llevamos dentro ¿No? Decía Fíjate que Hace años Conocía a La Rita Un chavo de allá Por observatorio Y me decía Es que dice Yo me quedo mejor En el vestidor Porque Me oyen mis compañeros Que están peleando Dice Mi mente Era un este Como que El fuego Entre las Entre las piernas No dice En los pies Dice Y dice Y ya cuando veía Ya estaba yo Adentro del ring Dice Ya Yo ya entraba A la lucha Por lo mismo Esa Esa adrenalina Que siempre se siente Luchador ¿No? Sí, claro Sobre todo Porque hay mucho En este ambiente También hay mucho Luchador malintencionado Entonces como te dice Pairo Muchas veces Tú ves la lucha A otro compañero Y ves que Que le están Pegando de mala leche Pues si te hierve De la sangre Es así como de Güey ¿Qué pasa? De listo Yo puedo brincar Con mi brother ¿No? Que son otras cosas Muy diferentes ¿Ah? ¿Qué pasa? De la zap Que si le puedes mandar Un saludo A el Scrappy Ah ¿Qué tal Scrappy? Un saludo Desde aquí Hola Hola Un saludo Y también para tu niña Que es aficionada A la lucha Un saludo Órale Mientos lacanados Ahí saluditos También A Vendador Acá nos andan Pasando los saluditos Brinco Diverty También saluditos Vengador Lagar Lagarde ¿Así se llama? Lagar ¿Ah? Ok Vengador También es fan De aquí también De nosotros Saludos Saludos A ver que día También vienes Aquí a la A la cabina Para estar aquí Con nosotros Y vamos a A traer con todo Ahí pues Aparte de todo Hablamos también De una de las cosas Hablamos de las lesiones Pero Más que de las lesiones Me gustaría Más que hablar De cómo Evitar una lesión Porque muchas De las pacientes Decimos Y más por los chavitos Porque luego Luego se les hace Como tú dices De la tercera cuerda Se quieren lamentar O de la cama Mira Como está Evitar una lesión No se puede Es un deporte De contacto Y es inevitable En todo momento Las lesiones Van a estar presentes Si tienes que estar Preparado Tienes que ejercitar Tu cuerpo Y prepararte Para saber Recibir un golpe Y realmente No te lesiones Más grave De lo que es Porque así Tengas muchos años De experiencia O sea En el más mínimo Te puedes lesionar Yo en un lance La rótula izquierda Se me movió Acá mi compadre Me la acomoda Cada que pueda Oye Ahora sigo La rótula Ya sabíamos Con razón Hasta los ojos Me brillaron A A Oye Uno Nada más Accede Y Tenemos que apoyarnos Los unos a los otros Y apoyarlo Donde se puede No Que Dices Muchos de las Somos más fuertes En las buenas En las malas Y en las retorcidas Eso sí Aparte de todo No Miren de que Hablabas Por algo Yo Ahora sí Que la gente Que me conoce Yo soy Karate Pero Es diferente La lucha A lo que es El karate Y en una ocasión Me Me dicen Vas contra Otra cinta Mucho más Fuerte Pues yo era cinta Verde Y el otro Era cinta negra Era cinta blanca Y el otro Era amarilla No Yo era cinta verde Y el otro Era negra Entonces en las competencias Cuando tú ya eres cinta negra Ya no te permiten Como con ustedes Que ya son profesionales Mejor que fue cinta negra Y no un negro Negro Oh negro me dejó No es que Yo cuando hago La patada Que se llama Maguashi Hacia arriba Cuando entra Él hizo esto Pero Ahora si que si Me quedaba un poco más alto Mi pie quedó exactamente En el corro No fue como se dice De mala leche Sino que hizo nada más El cubrirse Yo aviento la patada Y pega Y pega mi tobillo Y sentí luego Como otro Y bajo el pie Y totalmente Madre de tobillo Como tú dices Necesitas agarrarle Y me dice El proger Pide tiempo Y agarre Y me acomoda Pero de volada Ahí mismo Nada más agarró Y dice Ni vayas a gritar Cuando me dijo No vayas a gritar Yo ya estaba chillando Pero me acomodó De una tobillo O sea De verdad Que tú te quedas así Impresionado Porque Pues el día Me tiene Lastimado Y luego Y el tobillo Luego Lo acomodó Y dije No A veces Entre los mismos Luchadores Yo veo que están En la misma lucha Y Están Sabes que Una cómoda Me dejadame Porque Si de verdad Luego a veces Se llegan a hacer Esa lesión Si como te digo El riesgo Siempre está presente Alguna lesión Algún desgarre Alguna luxación Un hueso zafado Alguna fractura Todo el tiempo Está presente Desde que tú Te subes Al ring Hasta que tú Te bajas En todo ese momento Estás expuesto A que te pase cualquier cosa No y es muy difícil Así que chavitos No lo hagan Para que Y si lo quieren hacer Pues que como dices Que vayan con los profesionales Ya hay escuelas En donde O como se llaman En donde van Bueno Gracias Es una Gracias escuelas Hay muchos Realmente hay con redes sociales Pues De encontrar una escuela Con profesores realmente capacitados De muchas empresas Independientes Que son muy buenos Y que te pueden enseñar Desde cómo dar una maroma Hasta cómo ya después Dar un golpe Y cómo recibirlo Que como dice Hacer una maroma Luego a veces Este cuadrín Hace un show Y hemos visto Cómo gente No sabe ni siquiera Dar la marometa ¿No? Claro que sí Es algo muy complicado Desde una marometa De verdad Hay muchas personas Que dicen Ah me subo de la tercera cuerda No pasa nada Hay personas Que se han subido Alcoholizadas No lo hagan Se han subido Alcoholizadas A aparentar O querer ser luchadores Dentro de las funciones Y hay videos En Youtube Hay videos En todos lados En redes sociales Donde se lastiman Llegan hasta romperse los huesos O sea de verdad Esto no es nada fácil De verdad Tan solo Subirte la primera cuerda Cuesta muchísimo Y tan solo Ver hacia abajo La altura Cuesta muchísimo Entonces Hay que tener Mucho entrenamiento Mucho constancia No Y decían los glances ¿No? Lo que a veces No nada más es el cuadrilátero Sino afuera de ¿No? Sí Como te repito Hay muchos compañeros Que tan solo Con la altura Y todo Cuando de la tercera cuerda Tú vuelas hacia afuera Al que es una altura De cuántos metros Entonces El impacto Que es Imagínate De caer así O a veces Aunque no sea de la tercera Aretar un tope De la segunda De la tercera La velocidad Que tú llevas No es cualquier cosa Tienes que encarregarte Y el impacto Es en seco O sea La gente lo ve muy fácil O cree que uno está preparado Para recibir esto Y no La prueba Es de que Lo que pasó a la parca ¿No? Imagínate Y es un luchador Que no tomó mucho vuelo Y desafortunadamente Con la fuerza Que aún así llevaba Se fracturó la columna Y todo lo que pasó Hay muchos luchadores Que lanzan unos torces rapidísimos Y salen con una fuerza Descomunal Imagínate Si se llegan a impactar Si se llegan a impactar En el piso Vale No, sí Pues hay que tengan ahí Cuidadito Y también pues ahora sí Que tenemos A otra invitada Aquí con nosotros Aquí En la fregadera Radio TV Y viene Quien se avienta ¿Eh? ¿A quién nos metamos? Vamos a presentar Es una luchadora Que se llama No hay mucho crema No hay mucho crema No hay mucho crema No hay mucho crema Una figura Creo que la productora nos odia La productora nos odia La productora nos odia No quiere que la presente No quiere que la presenten Es que ella quería hablar De novelas Y de charritas Y todo eso Y de traer luchadores De hecho no ven novelas Exactamente De hecho no ven novelas Ella hace las novelas Perfecto Ya me veo como Fernando Voluna Ahí está un de charme ¿Me lo puedes pasar por favor? Aparte de todo Aparte de todo Pero pues bueno No, no, no Así de acá No, no No, no Pásamelo No, no, no No se lo pases Bueno, bueno Vale, entonces la presentamos La presentamos La presentación será De Génesis Génesis Vente para acá de este lado Mira No se vayan acá Ustedes chapados Chapados El chaparrón soy yo Génesis Ahora sí que Aparte con estos dos Este Exponentes Ahora sí que La lucha libre Ya se refleja No nada más También con los luchadores Que era muy Básico ¿No? Ahorita ya La mujer está incursionando En la lucha libre Desde hace muchísimo tiempo Y que están Pues ahora sí que Muchos exponentes ¿No? Así es Nosotras como Mujeres Como las amazonas del ring Estamos empujando muy fuerte En la actualidad Al grado de que ya Nos enfrentan Hombres contra mujeres Hemos tenido Bueno Tengo la fortuna De compartir ring Con una chulada Que nunca va a estar aquí Este Nos hemos enfrentado También con ellos Y guerra de sexo Se arma la lucha Y la verdad es que Se hacen enfrentamientos Son muy padres Ahora Yo también quiero guerra de sexo Ah no Es guerra de sexo Contra uno Hablábamos de eso Aparte de todo ¿Cuánto tiempo en la lucha Génesis? Ah yo también soy una bebé Ah Sí yo también voy a dar A cumplir un año Como luchadora profesional De hecho Somos hermanos Ah son hermanos Se me largan Yo soy católico Así que Ahorita voy a empezar Porque están los testigos Aquí al lado Sí Aparte de todo Entonces son hermanos Así es Ah que padre Que padre Entonces ¿Quién inculcó a quién? Mira la afición Ha sido desde casa Empezando por él Y por mi papá La que empezó a entrenar Primero fui yo Se llevo más tiempo Entrenando Ya dijiste Azael Vente para acá Hazme el paro Porque acá hay dos Tres cachetones Que me andan Ahora sí que Tirando dos Tres cachetadas No No Era el revés Yo de terror Tú eres la que le hace El paro Azael Cuando no puede A veces A veces Sí Mira Yo empecé Entrenando Y posteriormente A mi hermano Le pican una cresta Nuestro profesor En paz descanse Doctor Caronte Y es como Se sube A entrenar Órale Fíjate lo que Se encuentra uno Digamos aquí Esta situación De los hermanos Que es muy Muy este Diferente Aparte Luchan Ahora sí que Pareja juntos O separados Hemos alternado Como pareja Y como contrario Como te decía Hace rato Y nosotros Hacemos Hasta contrarios Sí 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 Claro No es porque Sea mi carnada Pero dice Sí Pegadora Sí Pregúntale También a mi estimado ¿También a ti te ha tocado? Sí Da unos cachetadores Que para qué Él te cuenta Hasta risa Dice Aparte de risa No es que luego A veces Muchas de las ocasiones Decimos La mujer No nos va A tener esa fuerza Y sí De verdad De repente Sientes el cachetadón El tirón O la fuerza Y dices ¿Qué pasó? ¿Contra quién estoy luchando? Claro Porque el entrenamiento Que recibimos las mujeres Es a la misma Es de capacidad De exigencia Que se la piden A un hombre Nosotras nos volvemos Uno más Dentro del ring Ya no Perdemos esa Condición de mujer Precisamente Eso es lo que piensan Que por ser mujeres Somos más débiles Pegamos Con menos intensidad O con menos fuerza Pero se llevan Una sorpresa Cuando Cuando te Te topas con gente Que está preparada Y Y que realmente Te dedicas a A luchar Pues Nos venimos En fuerza No Y es Algo que decías Ahorita Y que tenemos Ese problema Que decían Que las mujeres Ahora sí Que aparte De todo lo que Ya estamos viviendo En la ciudad De México No nada más En la ciudad Sino en el mundo entero Muchas de las ocasiones Hacemos esa diferencia ¿No? El hombre es más fuerte La mujer es más débil A la mujer Hay que Doblegarla ¿No? En ciertos aspectos O hasta Rezagarla De algunas actividades ¿Por qué? Porque es mujer ¿Por qué? Porque no Tiene la capacidad Y cuando lo vemos Muchas de las ocasiones La mujer Es tan Tan fácil Yo simplemente Lo digo A veces Un hombre Se corta el dedo Y anda chiqueando ¿No? Y Una gripa Una gripa Y la mujer Da luz Y el dolor Es 50 veces Lo que Puede soportar El cuerpo humano ¿No? Claro Una mujer También como Luchadora También se También buena Porque hace llaves Y también hace castigos Bastante potentes Entonces Tenemos la misma capacidad De podernos enfrentar Con hombres Mira la calidad También de ellos Y no nos doblegamos Ante la estatura Y la fuerza Que ellos tengan Aparte de todo Decías eso De la estatura Ya tenemos mujeres Ha habido Hasta los mini Y hasta los Enanitos ¿No? Una diferencia Luego La otra vez les dije No Es que son enanitos Y me dijeron No Yo soy mini Hay diferencia También en eso ¿No? Sí Claro También hay diferencia Están Los luchadores Ahora sí De normales O promedio Están Pues las amazonas De ring Están los luchadores Minis Y están los luchadores Micros Microluchadores Los de verdad De baja Baja estatura ¿No? Y que aún así Yo los he visto Que como decías Ya nos ponen A luchar Contra luchadores Pues promedio Con las mujeres Con Bueno Hasta con el Cubetero ¿No? Los ponen A luchar ¿No? Sí Como ella te decía Ya arriba de un ring Se olvida género ¿No? Ya esto Lo que arriba de un ring Es un rival más Por lo mismo Que ya te decía Como mujer Como hombre En el gimnasio Te exigen lo mismo Te da la misma preparación Que todo es a la par Nada Aquí Ahí arriba de un ring No existe De que porque ella es mujer No va a hacer algo Y tú como hombre Sí lo puedes hacer Entonces Ya cuando te encuentras Como rivales Se olvida O sea Imagínate Somos hermanos Y nos ha tocado ser rivales Y nos hemos tenido que dar Como todo Entonces Ella tiene la misma preparación Que yo Y ella ni es más que yo Ni es menos que yo Porque nos preparamos a la par Y aparte de todo Este Como tú dices ¿No? Te toca A veces con el hermano A veces te toca Con la amiga O bueno Las rivalidades Como se dicen Son en el ring Y te toca a veces Pelear con esos sentimientos ¿No? Sí Lo dejo a un lado ¿Quién es esa preparación En que debes de tener Un control emotivo? Tú eres tu propia competencia Tu propio rival En que debes de Vencer esos miedos En dejar a lado Esos sentimientos Es mi hermano O hasta incluso pareja Es mi pareja Es mi amigo Etc Etc Arriba del ring Se olvida todas Esas relaciones Esos lazos Y tienes que demostrar Tu calidad Tu talento Eso Y hablamos bien De las parejas Si también se han enamorado Así las parejas Ustedes no Ustedes ya sabemos Que ya el amor Ya lo tiene No es preciso No es preciso No es preciso No es necesario 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 Lo bueno es que lo está grabando Lo está grabando Lo está grabando Lo está quedando grabando No dice Con razón Nunca se les pegan Pero muchas de las ocasiones También impera Ese sentimiento Así que Como ser humano Luego a veces Enfatizas con esa personita Y se producen esos romances Es un poco expresiva Disculpa En la lucha Si te rompo De todo lo que tú quieras En la cuestión del amor Ah bueno Si es cierto Si vamos para allá No lo que digas Dice si en el amor Ahí lo ponemos en el stand-by Sí por favor Si es de las que Si le da cachetadas A su novio Imagínate No No tú cállate Tú cállate ¿Tú le mandas por violencia? ¿Por violencia? ¿Por intrafamiliar? ¿Sí? Es que no lo voy a hacer Pero no No pasa nada Ahí dice No aguanta nada No va a aplicar Una huracarrana Así es la quebradora La huracarrana Una huracarrana Una huracarrana No imagínate No, no, no Gracias Te digo yo Nada más por subirme de fallas O tres costillas Imagínate Después Me vas a apuntar Todo Vamos a presentar A otra Pero digo ¿Qué otra? Yo iba a decir Chiquita Pero no No está chiquita Está grandota ¿Otra amazona? Otra amazona Otra amazona Vámonos Y que lo presente Pairon Ahora te la presento No, que la presente Zucu 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 La presento yo No podemos decir varias cosas Entonces la presento yo Es chiste local Es chiste local Es chiste local No me rompa para que Es un chiste local De este programa Nada más va a salir un no Sí, yo creo Yo creo Bueno, pues entonces Hacemos La presentación estelar De la Del demonio Hecho mujer Y parte Y parte De los que Vives en el Inferno Es Carles Es Carles Ya vimos Ya vimos ¿Quién es la payasa De No, no, no te digo nada Porque no No, no, se me quedó Ah, sí, vas a ver Chiquito Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te van a empinar Hola, hola Muy bien, muchas gracias Mismos huracanados Es igual Es pésima que yo ¿Eh? Sí, es lo que estoy viendo Yo veo que acá La rudeza está acá Y la delicadeza del otro lado Los suavecitos de este lado Los suavecitos Y la tortilla Sí, se da la tortilla Y el tijerazo Y todo eso ¿Se juega de piedra patrón? Sí, en la primaria Les gritaban Pásame una tijera Y eso, mande Dice, ¿me hablabas? No traigo Pero estoy yo ¿Sí? Es Carles ¿Cuántos años En la lucha vive? Mucho En julio En todo Dices, ya Ya sabemos Quién nos va a salir De aquí, ¿verdad? Al menos completo Completo Dices Con una lastimadura más Sí, claro Bueno, en junio Hacemos cinco años Cinco añitos De ya Como luchadora profesional Como profesora Órale Siempre Hace horas Sí que he estado En la lucha De esto Pero ¿Cómo inicia Es Carles? Bueno, mira Yo empecé a entrenar Solamente por Gusto Como por Ay, a ver Vamos a hacer algo El deporte Y ya un tiempo Más adelante Pues cuando ya me dijeron Que podía debutar Ya tenía que ir En las bases De Pues me preparé Pues a armar Una máscara Más de hacer Los equipos Y todo Y pues Desculté Poco a poco Poquito a poquito Aparte de 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 la lucha libre Siempre lo decimos A veces Hablábamos que la mujer Es Ahora sí que Un sinónimo Es Carles Como es así En la Afuera del río Uno Ya vamos Dice Salva Dice Mejor no me vas a tocar Ese tema Pues No sé Yo me considero Como Tóxica Tóxica Sí Si eres Tóxica Es Carles Más tóxica Que el caso De Murci En la remanción Ah, sí Con coronavirus Con coronavirus ¿Sí? Ahora sí que sí viene No, nada Bueno Dice No le digas Lo que la responsabilidad Es un hombre Negarlo Ahora sí Ya debe estar Me acabo Oigo así De Ni modo Igual que los albestos ¿Ah, sí? Sí, se niega No se niega Hasta que no Es que Entre más lo repita Más me despego Sí, ¿verdad? Oye, entonces Tóxica no eres No 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 Pero ya cuando van Este Veinte, treinta En 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 una Ahora sí que En un segundo En un minuto Como que ya afecta, ¿no? Sí, claro Son personas Que obsesionan A la gente Ajá ¿Sí? ¿Cómo has tenido Así esa obsesión? No Por medio ¿Verdad, gordo? Amante de todo Es que también hay que mencionar Que nadie lo quiere ¿No? Nadie te quiere ¿Eres tú de los que se abrazan Solos? Solito ¿Sí? El 14 de febrero No, es que nadie me ama Es el día de la muerte de la amistad Y me acordé que yo me amo Pues me manuseó solito Se manuseó solito Es más, me voy a una lucha Para que me toque algo Ajá Sí, eso Aunque sea una llave, ¿no? Oye, este Tus inicios Ahora sí que Me faltó Preguntarles ¿De dónde son? Bueno, yo Original y Azul de la Cruz Ah, órale Jarocha Claro Orra de Rosa Puerto Jarocho Ahí donde se duermen dos Y amanecen ocho No, 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 no es cierto No, no es cierto No, luego me fijan Sí ¿Del Puerto Jarocho? Eh, bueno Pues casi Para el tiempo De Catemaco Y ya de ahí Me trajeron Por acá Se va a poner chido Ahora que me angalanta ¿Vale? No voy a venir con eso El mismo ya Ahora sí lo voy a decir Que traje luchadores De Catemaco Sí De Catemaco De ahí Órale ¿De dónde originaria? De la CDX ¿Aquí de la Ciudad de México? ¿Ahora tú ya ni te prometo? De aquí de la Ciudad de México Lo recogieron abajo del puente Lo recogieron abajo de un puente Entonces, pues, quién sabe ¿Quién sabe? Pero ese puente era de la CDMX Aparte de todo ¿Alguien de tu familia Había incursionado en la lucha? ¿O tú eres la primerita? Soy la primera en la lucha No, no es cierto No, sí, soy la primera En mi familia no hay luchadores No les gustaba mucho Ya cuando se enteraron, pues, ya realmente fue Cuando yo ya estaba luchando Bueno, yo estaba luchando ya ¿Pero ya tu familia ya sabía que te dedicabas a esto? No ¿No? Hasta ya mucho después ya les comenté Ay, ¿qué creen? Se me pasó decirles Pero, todo bien Oye, y aparte de todo Yo siempre lo he dicho A veces, este, la familia Es un Una, ¿cómo se llama? Un pilar para toda la profesión Pero Al principio Si hay algún Como que De repente como que ¿Por qué luchadora? ¿Por qué esto? O sea O hubo ese rechazo O hubo esa aceptación de Wow, qué chido Pues fíjate que A mí lo que me pasó Bueno, de chiquita Sí me cortaron como la sala Sí me gustaban Mi mamá es mucho Muy especial Así Mucho Y nos veía viendo las luchas Y nos las apagaba Eso es de nacos Y nos quitaba la tele Y yo así Pero Hasta ya cuando Ya estoy un poquito Más grande Fue cuando se dio La oportunidad De poder entrenar Ya cuando se enteró Fue así de Ah, bueno Pues Está bien Tengo una hija Pero pues es mi hija ¿No? Mi modo Llegó y le dijo ¿Tú es que jefa? Nada más para decirle Y comunicarle a Cacarra Que la neta Sabes ¿Qué? Estoy luchando Mira Te quiero decir una cosita Te quiero comentar Y decirte Que tengo un secreto No, pues yo le comenté a mi mamá Y pues solamente fue así ¿Sabes qué? Es tu bronca Echale ganas Cuídate mucho Porque eso sí Se preocupa bastante Y más por tantas cosas ¿No? Que han pasado Pero fuera de eso Todo bien Siempre he tenido El apoyo de mi familia No, y es que sí Hablábamos eso ¿No? Las situaciones Hablábamos ahora Así que la La pérdida De un gran exponente De la lucha libre Pero muchas de las Ocasiones Es como decíamos Muchas veces Te subes Y tienes una moneda Al aire ¿No? Así que Haces tu aparición Haces tus cosas Pero de un momento A otro Dos segunditos Cambia rotundamente La 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 temática De la lucha ¿No? Sí, pero De hecho Pues eso que Siempre decimos ¿No? Subimos Y sabemos Pero no sabemos Como mucho Entonces Es como que Un arma de dos ¿No? No, y aparte de todo Pues ahora sí que La lucha libre Es una de las situaciones En como lo decíamos A veces porque Esta mujer Ay no Es que Este Va a ser mucho Muy diferente La lucha Pero Ya cuando tú lo ves Ya lo vives En carne propia Ya es muy diferente Que Que subas Con otra Con otra perspectiva Sí Es totalmente Distinto Yo disfruto Mucho Subir A luchar Con mujeres Alguien Nada más Suena Con puros Hombres Me encanta Subir Y ver Que Hay calidad Y Hay competencia Y ver Que realmente La mujer No No es nada De Y Bueno aquí está ella Que le ha tocado Luchar Con ella Y contra ella Y la verdad es que Nos damos muy recio O sea recio Te logro En aceite En bikini En bikini En gelatina En todo Ahora sí que Ahí nos Son En Aparte de todo Este Muchas de las ocasiones Ahorita que des Todas Esa El tipo De luchas Si es muy difícil Luego a veces Cuando tú entras Y Te Dice La La gente Que vas A otro A otro A otro Nivel A ver Que me dice Por acá Dice José Nos anda viendo Ahí Saluditos Para José Otrejo Allá de Mi curso También nos anda Viendo Grito Divertí Y Javi de Navarro Saluditos Dice No dejen Que la producción Se junte Con las Luchadoras Y 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 Psicóloga A ver Que día Viene Acá Con Nosotros Aquí A la Fregadera Radio TV Y Pues Ahora sí Que Para que Tú A la Psicóloga Para que A la Psicóloga No Mírate Que Necesita Y Ahorita Vamos a Empezar Ahorita Con Todo eso Aparte De todo Este En Donde Se Presenta Ahora sí Que Todo el Equipo De Ustedes Pues Bueno Este Ahorita Casi No tenemos Estos Funciones Juntos Pero Pues Por ejemplo Yo Tengo en Marzo Una función En Veracruz Y nos vemos Por allá Y Pues Muy pendiente Toda la gente De Veracruz Y toda la gente De los estados De verdad Los luchadores Nos hacen Ustedes Como público Si nos Quieren Ver En Algún Lado En Alguna Arena En En Cualquier localidad Pídanos 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 A este talento O hay mucho talento A su luchador preferido Pídanos En las arenas Y de verdad Las promotoras Tienen que hacer caso A lo que la gente Les pida Bueno Yo Tengo Mi Próxima Función Es este 29 De febrero En la arena De la escuela De Ray Bucanero Voy en un Mano a mano Los invito Los espero Ahí Está En el centro Comercial Santa Plaza Y Tengo otras funciones Que ya próximamente Les pondré En mis redes sociales Síganme en Facebook Como las ha escuchado Por favor Yo lucho igual El sábado Pero No me toca En la arena De Propebuca Me toca Ir por la zona De Tecama Ahí nos estamos viendo En Tecama Ahora sí Este próximo sábado Este sábadito Y acá Licenciada Sí o que Que tal Si me vaya a dar Si sabías Que era payecita Era la licenciada Alegría ¿Sí? No, para Este cabrón De chiquito Se le cayó Así De verdad Se le cayó A su mamá Y ahí quedó así ¿Sí? Sí ¿Cuánto tiempo ha estado Yo me caí Por eso quedé así Pero a ella En vez de despecho Le dio la espalda A su mamá Por eso está amargada No, pues yo Nos vemos hasta Igual Nos vemos Con Pairos A Veracruz En marzo Monterrey Y en abril Nos vemos Por bajo Al igual Eso De viento Suracanados Fíjate que Eso es lo chido Y este Nosotros tenemos También una Un programa nocturno Le decimos La fregadera nocturna ¿Por qué? Porque En esa Aparte de que Es de noche Ya está la luna Y aparte Es sin censura Entonces Imagínate Cómo es la Ahora sí Que podemos hablar Un montón de cosas Y ahorita Yo creo que Se queda así Con un Así como que Cerrando así La Entra así De Estaba fuerte Ahora Y en ese Estaría padre Un día Invitarlos A la fregadera nocturna Y aparte de que Vienen también Otros Este Cantantes Músicos Este A ver cómo Cómo se desarrollan Ustedes Porque Veo que sí Esta es una La Entre todos ¿No? Sí Claro Mira Independientemente Somos compañeros Y todo Fuera de todo esto Somos amigos Menos él A él lo traemos Porque es hermano De mi novia Entonces Por eso O sea Como que Lo tenemos que traer Sí Chiquita Sí Chiquita Sí Mío Ay Tuyo Sí Claro Es que Es Te amo Amoroso No Entonces Aquí sí Como dijo Maluma Felices Los cuatro Él no Ah no Con el Tampoco Si tiene Novia y Novia Pero No es Fácil Mira Oye Aparte Aparte De todo Este Es de la Situación Dicen que El luchador Roja A veces Es controvertido O a veces Nada más Es de una Sola línea Pero En esto De la Lucha Se pueden Hacer Muchísimas Cosas ¿No? Referente ¿A qué? A 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 Sue A A Pero yo siento que Para estar en el gusto del público Tenemos que tener Una idea Muy centrada De lo que quieras Somos un relajo, somos lo que tú quieras Pero arriba del ring somos todos, somos profesionales Profesionales, ok Bien los huracanados, vámonos con la última parte Que es lo que es la fregadera Esto es una palabra Yo te digo una pregunta Y tú me lo contestas con la menor De las palabras, ¿sabes? O sea, lo primero que se te venga a la cabeza A la de arriba, no a la de abajo Porque luego a veces contestan Comenzamos Yo digo una palabra Comenzamos así como fueron apareciendo Y ya después vamos Una palabra y ahora sí ¿Qué significa para ti La amistad? Unidad ¿Para ti qué significa El amor? Lo más grande que puede haber Con un segundo Una palabra Una palabra Lo primero que se les venga Lo primero que se les venga a la mente ¿Sale? ¿Qué significa para ti la familia? Todo ¿Todo? Sí Eso ¿Qué significa para ti El cuadrilátero? Mi segunda familia Tu segunda familia ¿Qué significa para ti Una llave? Espectáculo 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 ¿Para ti el público? Lo más fiel Lo más fiel ¿Qué significa para ti Ahora sí que El trabajo? Un soporte Un soporte ¿Para ti qué significa Una pareja? Lo tiene Baila Baila Ay, qué tierno Ella Luego, luego Dijá ¿Qué te gusta a ti más? Arriba o abajo ¿Qué sumiso? Digo Ya que estoy Sírvete, chica Acerca No puedo mucho ¿Arriba o abajo? No, pues a mí Yo creo que ambas Yo digo que hay que experimentar Hay que disfrutarlo La que se me viene La que se me viene a la mente ¿Qué te gusta a ti? Parado o acostado Las dos Rápido y sencillo ¿Cómo te gusta? Mojado o seco Mojado Escupiendo ¿Qué te gusta a ti? Arriba de la cama o suelo En la cama En la cama En la cama Para sentirlo que es algo duro No, pues sí Me acabó Me acabó ¿Qué prefieres? ¿Playa o desierto? Playa Playa ¿Qué prefieres? ¿Estar en el bosque O piscina? En piscina Piscina ¿Qué prefieres? ¿Estar en el congelador? ¿O tenerte Allá sí En un cuartito normal? ¿En un cuartito? ¿En un cuartito? ¿Qué prefieres? Ahora sí que Ropa ¿Ropa normal o bikini? No, normal ¿Normal? En el cine dice No, mejor ella sea No, mejor ella sea No, gorda Es lo que siempre he dicho Luego dice la mujer gorda No, la mujer es Se quieran como Se quieran Flaca, alta, gorda Coja Pero qué rico Que esté la gente Así con nosotros Es lo que de verdad O sea, es que a mí sí me gusta O sea, yo me gusta No, o sea, a mí sí me gusta como soy Pero digo, no La gente que chingos Tiene la culpa De estar viendo mis carnes Ahí Son unas carnitas, ¿no? Pero es que de verdad Luego la mujer Tú, este Bueno, todos los tenemos Ahora sí que Una comprensión A veces de la persona Y si A ver, así la gente De verdad Con músculo Con eso Pero luego a veces Sí ves a A la gordita Al gordito Y si dices Neta, si Tiene lo suyo Depende Depende de todo Claro Yo digo que sí A mí, yo sí Yo piso parejo ¿A ti te dices En qué plano? Yo sí, yo sí Yo piso parejo Saluda a mis 14 esposas Saluditos Sí, ya, ya Puro monstruo No es cierto Ahí chequen las fotos Puro monstruo Ahora nosotros Te vamos a hacer Una pregunta No, no, no No, no No, no Solo es una Solo es una Solo es una Solo es una ¿Tienes que escoger Una de las dos? La primera Que se te ve en la mente ¿Se trata de escoger? Ay, eso es ahorita Que cae la entrevista Estamos al aire Todavía Ah, perdón Ya Ya veo raquetazo Ya veo raquetazo ¿Eh? Ya veo raquetazo Ya veo raquetazo Es que las dos Duele Eso ¿Qué será? La última vez que me dieron Un raquetazo Me pegaron en esto de aquí Me duró 15 días la mano Lo bueno que no me quedo acá Porque me duró un mes Ya veo raquetazo Ya veo raquetazo Para eso se la No, no, no Para que veas Cómo se tratan aquí La verdadera Eh Un raquetazo Porque ya ves ¿Quién sabe? La neta ¿Qué tal si me aplicas La que no me gusta? Este Raquetazo ¿Verdad que el público No quiere que Este Me den un raquetazo? Si dicen aquí En el primero Deja de que te aplique Una que no te guste Deja de que te aplique Una y te guste Lo peor es que Nosotros nos vamos Y como los marineros Ya no volvemos a llamar Es que es muerto Ya con los marineros A ver ¿Si quieren que me den Raquetazo? Primer comentario Si dicen no No Si dicen sí Sí Ahí está Díselo Y listo No es cierto No es cierto No es cierto No, no, no ¿Primer comentario? Primer comentario Primer comentario Sí Sí Listo Duro, duro, duro Duro Ahí está ¿Quién los da más suavecitos? A ver Que te vamos a dar todos ¿Eh? A ver Bueno Uno De que De que el público elija El público elija ¿Quién es el verdugo De Andy Puchumas? ¿Quién? ¿Quién les gusta más? Uno o los whatsapp No llega la gente ¿Quién? No, no, no ¿Quién? De Andy Puchumas o denle ¿Quién les gusta más? ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Tengo programación toda la semana No manches ¿Cómo te quiere tu público? Mira, que todos quieran ¿Quién les gusta más? De Buchungas o denle Génesis ¿Quién? Génesis Génesis es la elegida Génesis La suavecita Voy a ponerlo aquí Para que se escuche Tranquila, tranquila Espérame, espérame, espérame Déjame, le tomo un poco Aquí para que se escuche Suelta el pecho No lo pongas bien No lo pongas bien Mira, así Lo pongas bien Lo pongas bien Quieren que Andy se encuere No, ahora sí se pasa Para que ven que las mujeres también tienen confianza No, sí, neta Ven, manchados ¿Para qué dijeron que sí? Todo es culpa del público Y dicen que no, ¿eh? Aquí dice nuestro amigo Adán Que le des tú Y no dice uno de cada uno Luego dice uno de cada uno Bueno, ya ¿Y qué, hijo? ¿Los cinco? ¿Cuáles cinco? Ah, yo también También la productora La productora también tiene que dar Pero listo ¿Eh? ¿Ya? Listo, ya Ay, qué bueno que nada más fue uno Porque no manches Ahora me acomodo al otro No, no, no No, no No, no, no 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 Que vean Al rato les saco la foto de mi boobie Cómo quedó Ah, no Y nosotros Ah, sí, sí Se llama boobie También Aparte de todo Ahí estamos Ahora señores Pues ahora sí que Tomen la foto Para que lo tomen ahí en captura Acérquense más para acá de este lado Más, más, más Más, más Así Así Un poquito más Un poquito más Así, así Un poquito Ahí estamos Ahí para que tomen la foto de captura Y pues ahí estamos Ya lo saben Y pues aquí estamos En la fregadera Radio TV Ya lo saben Siempre copiarla Jamás igualada Primero aquí en la fregadera Y después En el mundo entero Y agradecerles a todos Ahora sí que a Pyron A este Ay, se me olvida Es que del chingarazo Me olvida todo De que si no se voy a olvidar De que es el chingar Sí, es lo que había De que es el chingar No da la bruna Bienvenidos a los canados Ahí estamos Súper, súper, súper Contentísimos Saluditos, saluditos Para alcalde Ahí está Alcalde Esta cancioncita Que me está llamando Bien Yo creo que te voy a llamar Para que le des Igualito Para que deje de estar llamando Bienvenidos Ágale Tú dale diez Venga Y si sabe bailar Ágale Muchísimas gracias Bueno Nos vemos Nos vemos Pienso mucho Mucho gusto Pienso 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 Un beso a todos Pienso 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 Eso Génesis Gracias por todo Por escribirme a mí Yo pensé que sí Vivo No me escamo No me escamo Y también Muchas gracias a ti Gracias a todos Por estarnos viendo Síganos en redes sociales Por favor Ya después del primero Ya todo es sencillo Ahí estamos Viendo Es una canal Ya lo sabes www.lafregaderaradiotv.com.mx Y pues vamos a tener Más sorpresas Por así que espero Que no sea la primera Sino que sea El principio de muchas Y ojalá Y podamos tener La oportunidad De la Fregadera Radio De ir a alguno De sus luchas Y poder estar ahí Con ustedes Y hacer una transmisión Desde allá ¿Qué te parece? Estás invitado De la Fregadera de Requisadero Si gustas Ahí te espero ¡Órale, vientos! Sí, nos vemos Luego Sí, ya, ya, ya Sí, pero me quiero dar otro Pues yo no tengo locales Pero pues con mis compañeros Sin ningún problema Por ahí no Nos vamos a ver a todos Yo tengo ganas de ver Nos vamos a hacer Una limpia con avestruz ¿Eh? Sí, estamos ¿Qué? Una limpia con avestruz Ah, con avestruz Sí, sí, sí Con sus huevos No, con sus huevos Con sus huevos A mí la gente Me encantaron Limpiar con un huevo Y neta que sí Ahorita se quedan Con Ángel Moreno Despertando el miedo Porque viene Ahora sí que Las predicciones Y va a estar Super padrísimo ¿Sabes? Dale Nos vemos Ya lo saben No le caen Quédense con Ángel Moreno Ahorita Ahorita en un ratito Yo soy Andrés Corundel Mejor conocido como Angie El Cuchingazo Coman frutas y verduras Acompañan las conchetos Una coca de dos litros y medio No sé cómo salga Pero de qué entra Entra, ¿eh? Así que Ahí nos estamos yendo Escuchas La fregadera Radio TV Escuchas Angie Cuchegazo Aquí En la fregadera Radio TV Vientos Unacanamos Ahí estamos Miren Aquí están Mairar, ¿eh? Ahí estamos Vamos, ¿ah? Ángale Llenan las listas Miren Ángale Ángale No me llames más No me esquivas más No me aguas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me esquivas más Ángale Ya se armó la pantalota Ahí nos estamos yendo Hasta la próxima Quédense con Anta Moreno Ahorita